vamos a iniciar con un vídeo donde mía le está cocinando a nelson mía yo nunca te había visto cocinar solita no te haya visto cocinar sola ahorita está solita cocinando no hay nadie bueno yo que estoy grabando este qué vas a hacer mía un arroz para acompañar el caldo como está el fermito tiempo chito lo estás dorando aquí tiene la abertura mía es elote chile dulce zanahoria y cebolla para que no digas que no puedo cocinar eso si puedes cocinar qué paso de consumir aquí está para que chile así yo creo que nunca me había visto con el agua no bueno solita no pero ahí sí te sacas un 10 estás cocinando estola este arroz va a quedar bien rico ojalá si no me matan este que más te iba a decir a veces me olvidó qué más vas a decir a este vos le estás haciendo un arroz a pimpocho porque lo querés enamorar o por agradecimiento o como se lo tiene merecido a pesar de todo lo tiene merecido la verdad que sí pobrecito va a tomar la verdad que sí que no le gusta ah hijuela lo vas a arraba la verdad de verdad a mí ya nunca se ha hecho arroz no vamos a ver cómo va a quedar pues te va a quedar bien porque se mira se mira que te está quedando bien para todos ahí siempre una primera vez pero no yo nunca había hecho arroz te lo juro y por qué no puedes no 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 puedo qué es lo que puedes hacerte comida solo huevo solo huevo huevo qué más solo huevo caldito de pollo también es que sí puedo cocinar de lo que no puedo estar segura que me va a quedar bien bro tampoco sé qué ingredientes llevas teniendo la receta bien bro pero si te gustaría aprender a cocinar bien pero en el canal hemos cocinado bastante mañana si por eso te digo aquí vas a aprender a cocinar porque si no puedes ahí vas a ver cómo cocinamos nosotros y vas a ir aprendiendo poco a poco bien bueno entonces ahí está mi haciendo el arroz vamos a vamos a dar ojalá y le guste miren qué rico se ven este esperamos que le guste a a Pimpocho aunque es también para Dani y la hora sí para los dos para Dani y para Pimpocho bueno ahí vamos a ver cuando el arroz ya esté y cuando Mía esté sirviendo a Pimpocho y por ahí está Pimpocho ese Mía le está haciendo un rico fresco Mía hola bueno estás con mi tienda Pimpocho y no agradece va no agradece condenado ahora voy a Pimpocho todo se paga esta vida Pimpocho va mucho te desprecia va yo he aprendido que pero allá está Paola ve jajaja te estaba hablando Pimpocho y Sandra que has aprendido mucha no el celular no está funcionando ven a ver Pimpocho mira por ahí está Mía haciendo el fresco de tamarindo Mía cómo te está quedando ese fresco nena hasta que la ya andaste aquí vamos a probarlo ¿por qué? vas a salir huyendo Mía no podía hablar Bura mira ayy mira Entonces, ¿cómo te tocó el macarón? Comprar algo tú, ¿no? No agradece nada, aquí uno esté robando para complacerte, ¿va? Ay, meñosa. Está exagerada. Ay, ya, la meñosa es ella, mamá mía. Poblita. Mía, qué rico se mira ese fresco, nena. Ojalá. Ya que lo pruebe, pues ya no le gusta. ¿Ah? Si no te gusta pepocho, te lo reservas, oye. ¿Por qué? Porque ni lo voy a hacer de mal aquí. Yo siento que es mucho fresco. Es de tamarín de todos lados, lo utilizo. Pero está bien, no está raro. Yo no sé. Es que chiquito. Eso que me tocó aquí, le echar más agüita al arroz. No sé. Paola, eso que me tocó, le echar más agüita al arroz. Eso no podía hacer nada. Muchachos, ¿los suscriptores creen que yo hago buena pareja con la mía? Comenten, dejen sus comentarios, chiquito, ¿no? A mí no se traba las pepitas. No, se traba. No, porque aquí está saliendo el chorrito. Ajá. La vez pasada hicimos frasco de sandía y ni el frasco de sandía salía a badán. No, bien, a sandía, pero salía a melón. Esa cara es muy pocha de risa. Esa cara es fea, pico. ¿Cómo le das a chepe, pico? La cara es más fea. Y así, así es como pico enamora a la mía. Dale, mía. No, que te enseñe. Dale, 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 dale. Malo, malo, pero con la actitud arriba, mira. Esa es la cabra loca. Cabra loca. No, 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 no. Uy, esta patoja me alborota las... ¿Las hormonas? Las hormonas. ¿Normonas? Las hormonas. ¿Qué es la alborota? La alborota a las hormonas. ¿Normonas? Probáles un pocho y te quedó bien. Mira, ponete las pilas por mí porque si no te pones las pilas porque me dan paola y... Ven y probáles y te quedó bien. ¿Ya sabe cocinar? Paola sabe cocinar. Yo busco una mujer que sepa cocinar. La Paola sabe hacer pan con jalea. La Paola puede hacer pupusas. Puede hacer sopa maruchón. Puede hacer todas las comidas que lleve huevos. Huevo frito, huevo duro, huevo revuelto. Huevo estrellado. Mía. ¿Qué pasó? Bomba atómica, estás haciendo. Mía. ¿Qué pasó? Está bueno de azúcar, está muy ácido. ¿Qué pasó? Muy dulce, muy simple. Qué rico está, muchachos. Está rico, mía. ¿Seguro? Un poquito de agua. Está cargado de azúcar, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué acababa la lluvia en espera de azúcar? No, no lloran, eso ya lloran. Ah, es que ya se iba pensando. Yo traje la lluvia. Ella le trajo las dos libras de azúcar. Mi post ese. Dani, ¿qué pensás? Le traje dos libras de azúcar para que ella lo fuera probando porque se quería un libro y media. Pero ella se las traje. O sea, la que está cocinando es ella. Yo estoy grabando. Yo cuando hago algo lo pruebo. Pero ella no me dijo nada, me pongo las dos libras acá. Mía, y te tengo que decir yo. Yo te tengo que estar diciendo todo, nena. Yo nunca había hecho fresco. Ay, no, qué mujer es esta. Nunca he hecho fresco. Yo le voy a echar agua al arroz porque lo dejó esteco. No, no. No, 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 todavía le voy a echar un poquito de agua al arroz. Yo no me voy a echar. Yo no me voy a echar un chocolate. Yo no me... A vos te hacen mal los chocolates. A vos también, a vos también. Pero yo no me lo voy a comer. Pero sinceramente, mía, esto está caldado. Mía, saca un poco y lo echas al pichel y le echas el hielo ahí, nena. No te compliques la vida. De todos modos, ese fresco queda alzado. Que alzado, ahí se lo toman a la Dani. Y la familia de ella. Dani, mejor que tengas fresco en la refri. A ver si no andas tomando coca. Mía, el fresco está marido. Ah, tú te vas a echar. ¿Júralo? ¿Neta me lo juras? No, miren. Ve. No. Paola, a probar el fresco. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a probar el fresco que hizo la mía. ¿Quieres probar? No, sí, no se va a la tabla. ¿Quieres ver? Dame. Dice la mamá de Calito que le dejó las pepitas porque a él sí le gusta. ¿Ya viste? Yo le dije que dijeron, no, se traba. Ahí. Dice que nunca ha hecho fresco, dice. Venga aquí, doña Regina, aquí estamos grabando desde su punto de vista. Primero le puse una dos libras de azúcar aquí. Dice que nunca ha hecho un fresco. Dice que nunca ha hecho un fresco. Ahorita me va a decir por qué no me dijeron. Mira, pero usted le hace mal el azúcar. Mira. Mucha, mucha. A la mía le dijeron una cosa y también no lo hizo bien. Y solo era de ir a dejar las pepitas. Cargadísimo, mi bajito. No, está bueno. Sí. Ah, pero con lo que sacó ahorita. Sí. Ah, pero si ya le he dejado todos los mismos. Yo a los mismos no le he sacado nada, los mismos dulces. No, hombre, pero como le va a echar hierro, entonces el hierro va a subir con el agua. El otro hay que meterlo a la refri para que se lo tomen después. Ya. Y las pepitas. ¿Y las pepitas que las hizo? Agarra, le hizo, déjala hasta que ahora sigue con bastante fuentes amadiendo todo bien. ¿Y las pepitas? ¿Y las pepitas dejó un fresco? ¿Cómo vos te das cuenta que hay fresco? Yo le dije, pero eso no me lo pasaba. Y yo dije. Yo cuando entre aquí, mire a mi regina, me pongan la canción aquí, ¿eh? Muchas gracias. La intención cuenta. Sí, la intención cuenta. Hola, mi regina, pero. Mía, pero si te enseñamos cada vez que cocinamos, si vos no aprendes, nena. Pero nunca has estado conmigo, no te pasa mal. Mía, mira cuando. Cuando yo sea, cuando ya esté bueno, le voy a enseñar a la mía que es cocinar. Ella solo sabe besar. Ah, ¿quién dice que no? Te voy a callar la boca, vas a ver. Pero es que la que me vas a caer en la boca es a mí. Ah, pero. Y la que vas a caer en la boca es a mí. No, pero ella no está. Tienes que te haga la otra mano así. Dani, mira que el pipocho no sabe cocinar. Te voy a sorprender. Te voy a hacer la torta del chavo del ocho. Ah, porque ya te mandaron la receta a un suscriptor y vos mismo lo dijiste. De verdad. Sí, ahí carga la receta de la torta del chavo del ocho. Entonces no puede. Por eso. ¿Cómo vas a aprender vos haciendo cocina? Aprendiendo, viendo. El pocho. Aprender es que uno carga en la mente las cosas que lleva. No es cierto. ¿Cómo? Bien es cierto. ¿Cómo te vas a imaginar solo? Ah, voy a hacer tamales, pero primero voy a conseguir la receta. Es un pesado. Pero ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo viste? Pero todo tenemos que ver para aprender. Porque no nacimos aprendidos. ¿Por qué lo viste con tu mamá? Con tu tripo. Pero no sabes cocinar pimpocho, aunque cargué receta. La vez pasada lo pusimos a hacer hamburguesa. No. Es más fácil. Nosotros tampoco sabemos cocinar, Sandra. No, hombre, yo no. Yo voy a colar todo lo de tamales. Te voy a... Sí. Sí, nena, sí. A la mía y a la caola. Ajá. Yo no estoy diciendo nada. Te voy a cocinar algo bien rico y más cocinar. Ni te voy a dar, decirlo. Ni te voy a dar. Ni te voy a dar, ya sea la mía y hoy estoy. A vos, mucho menos. Ay, no, ya yo gozo. ¿Por qué no vas a callar la boca si no nos vas a dar? Ay, bien. Porque ahí está la Daniela, la Sandra, para que te... Mira, mira, la rosa, porfa. La Daniela te hace pedazos, o sea, sí, mira. No, porque a él le gusta la torta del chavo del ocho. Pero si no se la sabe hacer, va, Daniela. Ajá. Pero como nunca ha probado la torta del chavo del ocho, entonces sí le va a gustar. La torta del chavo del ocho la hacen ahí en... ¿Cómo se llama? No, pero oye. Ahí me haces a mí una torta, yo te la compro. Pero cuando esté bueno. Va, está bueno. Bueno, porque tengo que bajar el cuchillo. Vale, este, voy a pausar el rato del video en lo que traen la comida. Va, muchachos, hoy sí la mía, sí. Mi amor se está perdiendo. Ay, Dios, ¿por qué? Si ella te quiere conquistar como cocina y todo. Pero ella bomba atómica piensa que está haciendo. Bueno. Bueno.